parcialmente nublado y para el martes, luna, sol y nubes, una mínima de 10 y una máxima de 21 grados. Y durante la madrugada de mañana a sábado, te podés levantar o si saliste podés ver la lluvia de meteoros que va a pasar. Esto sucede una vez al año y bueno, la gente del observatorio de la ciudad de Buenos Aires nos albeteó de este tema, además de la lluvia que vos anunciabas, una lluvia de estrellas. Nos vamos al encuentro de Fernando Sostre con todos los detalles del tránsito. Es viernes. Fernando, ¿cómo te va? Buen día. Buen día, Claudia. Viernes y con bastante movimiento en algunos sectores de la capital federal, pese a lo temprano de la hora. Mucha gente se está adelantando a las 8 de la mañana porque realmente el tránsito está bastante lento a partir de esa hora. Así que para tener en cuenta el movimiento que en algunos sectores se presenta, bastante importante, como les decía, y también un choque que se registró en la zona de Liniers. En la esquina de la avenida Rivadavia y Montiel chocaron dos autos. Tuvo que intervenir una dotación de bomberos porque uno de los vehículos perdía gas, motivo por el cual hay algunos inconvenientes para transitar en la avenida Rivadavia, reiteramos, a la altura de la calle Montiel. Y también tenemos inconvenientes en algunas autopistas que llegan a la capital federal, debido a la niebla que se registra en algunos sectores del conurbano bonaerense. Tal es el caso de la autopista La Plata-Buenos Aires, el camino del Buen Aire y también la zona de Ezeiza. Y hablando de Ezeiza, la niebla no solamente está afectando el tránsito de vehículos, sino también el tráfico aéreo. Algunos vuelos son derivados a otros aeropuertos. Por supuesto, vamos a estar ampliando esta información en instantes nada más. Pero la niebla no solamente afecta a algunos sectores de rutas, sino también al aeropuerto internacional de Ezeiza. Una última información para completar este informe tiene que ver con el ferrocarril Sarmiento. En estos momentos presenta demoras, 10 minutos de demora puntualmente, como consecuencia del trabajo de renovación de vías que se está efectuando a la altura de la estación Castelar. Para tener en cuenta entonces este tren que hace el trayecto desde Moreno hacia 11 con demoras. Nada más por el momento desde la Policía Federal. Ustedes, por favor. Muchas gracias, Fernando. Muy gentil. Hasta luego. Hasta luego. 7 y 7 de la mañana. Todavía no está clarito porque el sol va a terminar de salir a las 7 y 32 de la mañana. Así que estamos en penumbras y con luces artificiales todavía en la ciudad de Buenos Aires. Claudio Sin. Buenos días. ¿Cómo les va? Que anoche tuvieron todas las luces. La verdad que algo más que todas las luces tuvo el equipo de River. Así que me alegró mucho. Iba a traer la... francamente es un... Iba a traer la bandera, pero me olvidé. No está permitido entrar al estudio con bandera. Dos cosas al mismo tiempo no puedo pensar. Se puede. No, yo la traje ya otra vez. Se quedó grabado eso. No, no, está igual. No, pero el tamaño de bandera que él pretendía entrar no entraba en el estudio. Acá le dice Mario, simplemente habría que recordarles a sus compañeros de panel, no sé por qué no dirá, el más grande sigue siendo River Play, como la canción, dice Mario. Grande, Mario, muy bien. Coincidimos perfectamente, Mario. En cantidad de campeonatos, en coraje, en arrojo. Ganó River y está en la Copa. Ya se lo va a contar la gente que corresponda. Gracias. Muy amable. Muy amable. Me tomo este tiempito, saben ustedes, que por recreo, porque es viernes, nada más, porque hay una humedad del 97%. Pero más allá de esto, lo más importante es que mañana cumple años mi hija, Julieta. Así que le mando un beso muy grande a Julieta, que los cumplas realmente muy felices. Mañana nos vamos a encontrar seguramente para almorzar. Así que a comprar regalito, Claudio. Ya lo traje, lo traje de afuera. Así que, Ju, ya tengo tu regalo. Bueno, tres temas para hoy. El primero tiene que ver con una mujer de 63 años que decidió ser mamá y un médico inescrupuloso que decidió ayudarla. El deseo, fantástico. La posibilidad, cuestionable. De esto vamos a hablar en un rato. Sebrino Antinori es un médico que no sabe dónde queda la ética. Me parece que cree que queda en algún cajón de su escritorio. Ya les voy a contar la historia de Sebrino Antinori. El otro tema tiene que ver con la obesidad infantil. Hay un punto clave, un tiempo clave, o un momento clave en la vida de un chico, los 11 años. Y les voy a contar por qué es el momento clave en la vida de un chico para decidir si va a tener sobrepeso o no. Y el tercer punto tiene que ver, más allá de los correos electrónicos que voy a contestar, Dios mediante, pues el tercer punto tiene que ver con, ¿qué antiguidad son Dios mediante? Con el hospital de clínicas y un taller para pacientes epilépticos que creo que vale la pena que usted conozca en detalle. Así que estos son los temas de hoy. Y como les digo, River ganó y mi hija cumple años mañana. Está todo dicho. Ya lo dije, ¿no? Ahí va. Gracias, Claudio. Eduardo, muy buen día. Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo le va? ¿Todo bien? Felicitaciones, doctor. Muchas gracias, Eduardo. Felicitaciones a todos los que son hinchas de River. El coraje lo aprenden siempre del padre. Sí, es bastante lógico, ¿no? Jugaron con... También educados, entonces. Sí, muy bien, aprende del padre, muy bien. Jugaron a la boca. Te digo, solo las gallinas ponen huevos, ¿eh? Solo las gallinas ponen huevos. Solo gallinas. Sí, son gallinas. Por eso, ponemos huevos. Que son gallinas, son gallinas. Además, ojo, no festejen mucho. Todavía no ganaron nada. Es solamente un partido. Eh, pero allá, en Brasil, en San Pablo. Eh, impresionante. Bueno, a ver, tres temas claves que tienen que ver con la política. Obviamente, el tema número uno, el presidente en Gualeguaychú hoy al mediodía. Va a ser un anuncio importante que tiene que ver con el medio ambiente. El presidente va a ser, va a levantar, obviamente, la bandera que tiene que ver con la defensa del medio ambiente. Y, además, le voy a contar cómo van a ser los discursos, quién va a hablar, quién no va a hablar, quiénes no van a estar quizás, a quién no va a recibir el presidente de la República por ahora. Bueno, todo eso se lo cuento dentro de un rato. El otro tema es 27 de octubre, fecha del año que viene, elecciones. Bien, la semana pasada apareció algún medio diciendo, se podrían llegar a adelantar. Lo confirmó un ministro del Gabinete Nacional. Dijo 27 de octubre. Y sobre el tema de la reelección dijo algo así como, es como si se hablara en su casa de un viaje a la luna. Después le cuento todos esos detalles. Y Montoya, tercer tema, Montoya, se lo anticipé ayer, va con todo. Atención a los remolones, remolones, así lo llamó, a los 6.000 que todavía no pagaron impuestos. Gracias, Eduardo. Perdimos, hicimos un gol, aguantamos, sufrimos, pero clasificamos. Alejo Rivera, a ver, ¿qué tenemos para hoy? ¿Cómo te va, Claudio? Muy buenos días. Además está decir cuáles son los temas deportivos para esta mañana de viernes. La Copa Libertadores que se viene con todo porque fue una jornada inolvidable para los equipos argentinos. Vamos a comenzar hablando de River, por supuesto. Se Copa, parte número uno, porque el conjunto de Daniel Alberto Pasarela le ganó 3 a 1 al Corinthians y está en los cuartos de final. Sí, muchos daban como favoritos del equipo de Carlitos Tevez, pero ganó River. Y ahí están los incidentes del final que, por supuesto, vamos a estar reflejando en esta edición. Fue una verdadera batalla entre hinchas y policías. Se Copa, parte dos, Estudiantes de la Plata, perdió 3 a 1 con el Goiás, pero por haber marcado un gol en el estadio Sierra Dorada, enfrentará en la próxima instancia al San Pablo. Y vamos a hablar del crack del fútbol argentino que estuvo en la rural y, por supuesto, prestó su testimonio para los micrófonos de Tele 9. Muchísima información deportiva de aquí hasta las 9 y media de la mañana. Gracias, Alejo Rivera. Hablamos de la progresión.